Sí, la verdad que muy bien, y con un cuadrón de un 77% de votantes que asistieron a esta jornada. Ah, una cantidad que supera la media provincial incluso. Sí, sí, con lo que estuve mirando, sí, sí. Bien. Cristian, tenemos los datos finales de San Agustín, son 398 votos para usted contra 254, me parece. ¿Puede ser? Sí, puede ser, la verdad que, a ver, sí, puede ser, puede ser, puede ser. Bien. ¿Cuándo hay que tener los números? Ah, espérate que te lo digo. Sí, no hay problema. 398, 253, exactamente. 300. 145 votos de diferencia. Bien. Me imagino mucha alegría en el grupo de trabajo, pero obviamente faltan las generales que son en septiembre. faltan las generales, estamos muy contentos, todos juntos aquí, lo cual es un grupo de trabajo excelente, todos trabajamos para este resultado, ¿no? Y vamos a seguir trabajando para ampliar la diferencia el próximo 10 de septiembre. Cristian, ¿y los otros resultados? ¿Cómo estuvieron allí los candidatos a gobernador, a diputados, a senador? Ganó Pujaro acá, en la ciudad, en el pueblo. Ganó Pujaro y después los otros, no me decís, también ganó Pirola. Pero no, no, si te digo te miento porque me intervice con lo local, lo nuestro. Claro. ¿Había cabal ahí para la acción o no tienen cabal, no son cabuleros? No, no, no. No hay cabal. No, no, no. Tranquilos, con muchísima humildad, con muchísimo respeto. Tranquilos, tranquilos. Sabíamos la campaña sincera, austera y tranquila que hicimos, sin agravios, sin insultos, sin mentiras y sin promesas que no se pueden cumplir, ¿sí? Escuchando mucho a la gente. Es más, llegamos a cubrir menos de la mitad del pueblo porque no llegamos a hacer todo el pueblo, a visitar todas las casas, porque fuimos casa por casa a escuchar al vecino. Y no llegamos a cubrir todas las casas y tres cuartos son rurales, sino nos falta un cuarto todavía. No llegamos. Y la verdad es que no agarro la bebé de allá. Cristian, esto lo carga de responsabilidad también, una victoria de esta naturaleza. Es la felicidad, obviamente, en primer término, pero después también pensando, bueno, lo que viene de aquí en adelante, el vecino, hay 400 vecinos que confían en mi postulación y obviamente quieren que las cosas sigan haciendo bien. Sí, sí, sí. Es más de la... es casi la mitad del pueblo que confió en nosotros. Somos 905 que están empadronados. Casi la mitad del pueblo confió en nuestra lista, en nuestras personas, en nuestro nombre. Y bueno, en lo que vinimos trabajando hace tres años atrás, que vinimos haciendo, organizando, gestionando, bueno, con un gobierno provincial que desgraciadamente no nos facilitan las cosas, pero bueno, esas cosas quedan en conciencia de cabo. Hace casi dos años, el actual jefe comunal, el doctor Mónica, le dijo usted, en dos años, Cristian, tenés que ser vos. En aquel momento, cuando le dijo eso, usted de entrada dijo, bueno, o hubo un proceso ahí para pensarlo. No, no, lo tomé como una locura de ese domingo de la noche, lo cual le había sacado 87 votos de diferencia. Lo tomé como una locura de tantas cosas que dice Emiliano, es así él. Quien no conoce sabe de lo que digo. Pero después, en el día miércoles nos reunimos, después la otra semana, y bueno, ya ustedes bien me conocen, y la población de San Carlos me conoce, milité siempre, siempre caminé en la calle, siempre di la cara. Y bueno, soy un hombre de la política, se me dio la posibilidad de postularme por primera vez en estos 42 años que tengo. Dije que sí, sin ninguna duda, dije que sí.